¡Hola maestras y maestros! Mi nombre es Angélica Jiménez y les doy la más cordial bienvenida a El Reto Es. Hoy nuestro reto asignado es adentrarnos en la divisibilidad, así es que sin más preámbulos el día de hoy El Reto Es. Un granjero ha conseguido tener un rebaño de ovejas bastante numeroso y ha observado que si las cuenta de dos en dos, le sobra una. Lo mismo ocurre cuando las cuenta de tres en tres y cuando las cuenta de cinco en cinco. ¿Cuál es el mínimo de número de ovejas que tiene? Los antiguos egipcios empezaron a utilizar conceptos de divisibilidad como producto de la necesidad del pago de impuestos en función del área de los terrenos que poseían. Los babilonios tenían un sistema decimal y otro sexagesimal, pues este sistema facilitaba la subdivisión exacta, pues 60 es divisible por 2, 3, 6, 12, 15, 20 y 30. La matemática mesopotámica fue mucho más avanzada que la egipcia, pues eran mucho más prácticos. Euclides de Alejandría con su obra Los elementos logra recoger todo lo correspondiente a la aritmética y la teoría de números. De otro lado está Erastótenes, un personaje parte de la historia de la divisibilidad. Creó una criba que lleva su nombre, la cual permite la determinación de números primos. Blaise Pascal establece unos criterios de divisibilidad basado en la suma de las cifras que componen un número. Criterios de divisibilidad. Divisibilidad por 2. Un número es divisible por 2 si termina en 0 o en cifra par. Divisibilidad por 3. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Divisibilidad por 5. Un número es divisible por 5 cuando acaba en 0 o en 5. Divisibilidad por 10. Un número es divisible por 10 si termina en 0. El día de hoy trabajaremos con la maestra María de Jesús. A continuación veremos los números primos antes de pasar al reto previo. Los números primos. Vamos a definir un número primo como aquel número que solo puede ser dividido por sí mismo y por la unidad. Veamos. El número 2 es primo porque solo puede ser dividido por 2 y por 1. El número 3 es primo porque solo puede ser dividido por 3 y por 1. El número 4 no es primo porque es dividido por 2, 4 y por 1. El número 5 es primo porque solo puede ser dividido por 5 y por 1. El número 6 no es primo porque es dividido por 2, 3, 6 y por 1. El número 7 es primo porque solo Solo puede ser dividido por 7 y por 1. ¿Quieres saber cuántos números primos hay del 1 al 100? Bien, vamos a utilizar una tabla como esta, donde están los números escritos del 1 al 100. Esta tabla la llamamos criba de eratóstenes. Y aquí vamos a ir marcando los múltiplos de los números primos. Por ejemplo, empezaremos con el 2. Y empezamos a marcar el 2 y sus múltiplos. Que serían 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36. 48, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Y así sucesivamente hasta llegar al 100. Bien, lo mismo podríamos hacer con el 3, marcar los múltiplos de 3. Algunos ya los encontraríamos marcados. Por ejemplo, que serían el 6, el 12, el 15, el 18, el 21, etc. Hasta llegar al 100. Como les mencionaba, algunos ya están marcados porque son múltiplos de ambos números primos. A continuación, se les mostrará un interactivo donde podemos realizar esta actividad de manera interactiva, como lo dice su nombre. A continuación, vamos a resolver el reto previo con la criba de Eratóstenes. Es una aplicación que tenemos aquí. Vamos a identificar los múltiplos. Primero, de 2. Con esto, de manera rápida, podemos identificar los pares. Ahora vamos a identificar los múltiplos de 3. Vamos a identificar los múltiplos de 5. Y los múltiplos de 7. Hasta aquí vamos a marcar los múltiplos porque no es necesario marcar más allá de 10. Hay una regla que sigue que, por ejemplo, si queremos saber los primos de un número, obtenemos la raíz cuadrada de ese número, en este caso 100. Bien, la raíz cuadrada sería 10. Y entonces, con los números primos menores que 10, sus múltiplos nos permiten encontrar los primos que siguen. Por ejemplo, en este caso, todos los que están en blanco, excepto el 1, van a ser primos. En total, tenemos 25 primos del 1 al 100. Bien, el reto del día de hoy es, un granjero tiene un rebaño de ovejas numeroso. Ha observado que si las cuenta de 2 en 2, le sobra una. Si las cuenta de 3 en 3, sobra una. Y lo mismo ocurre si las cuenta de 5 en 5. ¿Cuál es el mínimo número de ovejas que tiene? Bien, sea n el número de ovejas, tenemos que n-1 es igual a 2 por 3 por 5. n-1 es igual a 30. N es igual a 31, ya cuando despejamos n. Quiere decir que 31 es el mínimo de ovejas que tiene el granjero. Para la comprobación, lo tenemos aquí abajo. 31-1 es igual a 30 y 30 es divisible por 2. 31-1 es igual a 30, que es divisible por 3. Y 31-1 es igual a 30, que es divisible por 5. Así terminamos el reto del día de hoy, con la resolución que tenemos en el pizarrón. Y estos son los matetips del día de hoy. Matetip número 1. Factoriza números. Si quieres aprender más sobre el teorema fundamental de la aritmética, puedes practicar en casa, eligiendo números menores a 10,000 para descomponerlos en productos de primos, utilizando los primos encontrados en la criba de eratóstenes. Matetip número 2. Ahora que sabes que los números pueden descomponerse en factores primos, puedes practicar haciendo ejercicios donde utilices el mínimo como un múltiplo y el máximo como un divisor, los cuales te serán muy útiles en tu comprensión de las matemáticas. Matetip número 3. Juega y aprende. Con tus amigos puedes jugar eligiendo números al azar y aplicando los criterios de divisibilidad de 2, 3, 5, 9, 10, 11, 13. Competir en encontrar cuáles números dividen a esos números y cuáles no. Gana el primero que termine correctamente. Estos fueron los matetips del día de hoy y nosotros continuamos. Esto es Matemáticas en tu Vida. Y para eso tenemos a nuestra invitada del día de hoy, la maestra María de Jesús. Bienvenida. Hola Angie, muchas gracias. Es un honor estar hoy aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias maestra. Tengo algunas preguntas que hacerle. Para empezar, ¿desde cuándo le gustan las matemáticas y por qué le gustan las matemáticas? Bien, creo que las matemáticas me gustan desde que empecé a contar, aprendí a contar, porque todo ya fue, lo empecé a ver con números y pues me llamaron la atención, ya sabe, desde que uno está pequeño, pues empiezas a descubrir y pues yo descubrí el mundo de los números. Muy bien, le empezaron a gustar desde muy pequeñita las matemáticas. Exacto. Muy bien, ¿y cómo ha podido relacionar las matemáticas en su vida directamente? Bien, creo que en todo lo he relacionado, porque pues si nos damos cuenta, desde que nos levantamos ya tenemos algún número en la cabeza, pensando en qué fecha es, el día de hoy, qué hora es, lo que me voy a llevar al trabajo, lo que me voy a poner, es cuestión de contar. Entonces, creo que lo relaciono en todo, en la cocina, cuando uno va a preparar algo, que si la receta tiene tantos ingredientes, que tantos gramos, etcétera. Igual, pues cuando vas rumbo al trabajo, cuando vas a comprar, hasta cuando convives o estás en un evento, pues vemos aproximadamente cuántos números de invitados, ¿no? Nuestra mente, o al menos la mía, inconscientemente empieza a ver todo con números. O sea que la mente de los matemáticos es un poco más específica, porque todo, absolutamente todo, lo ven con números. Algo así, por así decirlo. Muy bien, maestra, y pues denos un tip o algún consejo para todas las personas que estamos incursionando en este tema de las matemáticas. Pues el consejo que les daría es que veamos las matemáticas como un lenguaje, como algo cotidiano, porque a veces, aunque están presentes en nuestra vida, no somos conscientes de que realmente lo están. Y bueno, ya lo decía Galileo Galilei, las matemáticas son el lenguaje con el que Dios escribió el universo. Y esa frase, pues a mí me gusta mucho, porque pues es la verdad, solamente que como le repetía, le mencionaba, no siempre somos conscientes de que las matemáticas están presentes en todo. Bueno, maestro, pues muchísimas gracias. Esto fue Matemáticas en tu Vida y nosotros continuamos con más. La Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Básica y la Dirección General de Educación Secundaria, convocan a las Figuras Educativas de Nivel Secundaria y Centros Regionales de Actualización Magisterial, CRAMS, a participar en el proyecto Matemáticas para Todos, en calidad de capacitadores. Regístrate del 20 de abril al 2 de mayo, en el micrositio que aparece en pantalla. http 2.diagonal, diagonal, mpt.cev.gov.mx ¿Quieres practicar más acerca de la divisibilidad? Te invitamos a resolver el siguiente reto en casa. ¿De cuántas maneras se puede formar un equipo de cuatro a partir de un grupo de dos estudiantes? No olviden enviarnos todas sus respuestas al correo que aparece en pantalla. Esto ha sido todo por hoy, pero nosotros nos vemos juntos en nuestra siguiente programación para resolver el siguiente reto.